¿Están escuchando al pinche quiero que es más importante? ¿El distrito de Kid? Me la pela. El feo es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie? Nadie de esos pu... ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo echando maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio? Ninguna maldición. Tres maldiciones. A la madre. ¿Qué soy yo? ¿En serio? ¿Qué soy yo? Ya, vale o madre.